Se cayó Que pedo contigo wey Luego por eso mi mamá me pregunta si me junto con raros La respuesta es si Ay, es un buen momento para decirte que Bienvenidos chicos a el podcast que nunca debía existir El podcast donde las cosas que decimos y hacemos salían Que este podcast jamás te viene al aire Y aun así El día de hoy tengo de invitada A mi gran amiga La dibujante de furros góticos porno Sharinoko Hola banda como están El que de nuevo no me avisa Que estamos en vivo Otra vez Es parte de la mafia del poder Mafia del poder Te voy a matar Puig Declárate muerto después de un montón de cosas El día de hoy De un montón de cosas ¿Todavía? No Este Hice algo Invertir las cosas Hice la introducción antes De la presentación del tema Así que esto va a estar bonito Detrás de los sucesos paranormales Ajá Han merecido ser conservadas Y seguir siendo divulgadas De pares e hijos El tema de hoy son Leyendas típicas de Coatzacoalcos Veracruz Ah no chingues Leyendas de Coatzacoalcos Sí Estamos para llorar Tenemos pocas leyendas ¿Cómo no? Ah Tenemos poquitas No ¿Sí? No A ver ¿Cuántos tellas? Ah no Sí Las anécdotas personales No cuentan como Como no Como leyendas O sea Claro que no ¿Qué es una leyenda? ¿Cómo chingues? ¿Una leyenda es un suceso Fantástico O un suceso que No A ver Creo que me estoy yendo por los aires Una leyenda Sería Un acontecimiento fantástico Que haya ocurrido No ¿En algún lugar? La leyenda es una relación de sucesos Que tienen Que tienen más de tradicionales O maravillosos Que de históricos O verdaderos Ajá Cualquier cosa que pase de boca a boca Es una leyenda Oye Este Se acabó el en vivo Se acabó el en vivo Sí Nos salió que Se acabó A checar por acá A ver A ver ¿Segundo? 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 ¿No? ¿No salió? ¿No sacó? Pues ahorita me sacó, eh Porque te digo, no salió No sacó Pues ahorita me sacó, eh Porque te digo, no salió No sacó Ya está el video Y todo porque le di click Dale F5 No, pues ya Este Ya Ya Ok Ok, bueno ¿Qué hay en nuestro pequeño Pueblucho? Ok, vamos a empezar Con La historia de la chica muerta de los taxis Ah, cabrón Eso me suena a japonés Eh, está en casi cualquier Pichelado, es la leyenda más común que puedes encontrar En todo el mundo Rayos Ok, cuenta La versión de Coatzacoalcos De hecho Voy a empezar con esto Hay un millar de historias paranormales En las que más de 70 ciudades de todo el país Los contenidos de estas siempre varían Algunas tratan sobre casas embrujadas Duendes O inclusive seres que se dicen Cambagando por esta tierra Incluso antes de la llegada de los humanos Y la ciudad de Coatzacoalcos No se salva de ser Una de esas urbes rebosantes De este tipo de historias Una de las más emblemáticas Y sonadas dentro del control local Sin duda Es la leyenda de la chica muerta de los taxis Puesto que no solo ha logrado sobrevivir El paso de los años Y al crecimiento interesante de la ciudad Sino que a su vez Se ha enriquecido y ha traspasado Lo que alguna vez fue una historia Que se contaba tan solo Entre las reuniones de taxistas Y choferes de la localidad Se dice que en la mitad de la noche Y siempre en las cercanías de un panteón Probablemente un panteón jardín Una joven atractiva Hace la parada a algún taxi Este rodeando el área Este le da a un chofer una dirección Y el viaje transcurre como si nada El chofer intenta establecer una charla Como su paja exagera Y sin derivar la vista del camino Sin embargo El chofer es ignorado por ella Repetidas ocasiones Cuando el taxista decide voltear la mirada Hacia el asiento Al parar su pajera Este ya no se encuentra ahí Casi como si subiera su modo por el aire Mira, es que está Es la típica leyenda simple De que tú agarras O sea, que vas manejando Es como que No, carnal El otro día, güey Pues estaba yo manejando, güey Iba por el panteón, güey Y una vieja me hizo la parada, güey O sea, y no mames Estaba bien buena, güey O sea, estaba bien buena Me empezaba No mames Me estaba huachando, güey Y de repente me distraje así en el camino Ya sabes, güey Tienes que fijarte en el camino Tienes que ir manejando, güey Y pues me volteo Y de repente Ah, la verga, güey Ya no estaba, güey Ya, güey O sea Y es como de que Y es como de que Yo creo que aquí desde el principio Te pasa como de que Estás manejando normal Todo tranquilo Y es como de que Oye, güey Este, ah Está muy fea la noche El señor como que Qué pedo Me sabe por qué me ama Sí Yo solía pasar Por aquí ¿Sabes qué sería muy cabrón? Sería como que El plot perfecto para la historia Que el fantasma Fuera el taxista, güey Esto sería como que En una película Sería el plot perfecto, güey ¿Pero qué? ¿Qué no existe ya algo así? ¿Sí? Sí Yo conozco En Japón Vuelvo a lo mismo O sea, la del taxi Es la historia más común Es la leyenda más fácil Es la leyenda que siempre se cuenta La chica de la carretera La chica de tal, 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 tal Sí Pero también la del taxista fantasma También es este Igual En cualquier lado Creo que lo he oído En versión alemán Y en versión este Japonés, güey ¿Te imaginas que se junte La niña fantasma Y la haga parar El taxi fantasma? Así de Hola ¿Me llevas a tal lado? Buu, buu No, me llevas a este Eh, disculpa ¿Me llevas a tal lado? Este Le digo este Ah, sí Sin por Llega, vamos así manejando Este Oye Oye, este ¿Ves esa curva de allá? Le digo este Ah, sí ¿Quieres que te pare por allá? No, es que en esa curva me voy a morir Ah, qué coincidencia, señorita Yo también me voy a morir El peor viaje de Uber 5-0-2-3 Ok, si lo pones de esa manera Yo también me imputaría En mi modo fantasmal Y le diría al pinche taxista Cabrón, por tu culpa Estamos en esta misma situación Es más Devuélveme mi dinero No hay dinero en el mundo fantasmal Pues dame almas No sé No me importa No, de hecho Me lo das Creo que se los O sea, si se acuerdas bien De hecho, se supone que sí Hay dinero en el mundo fantasmal No sé si te acuerdas La historia de Caronte En la historia de Hades En la Dorfeo de Lira Caronte Sí, pero Sí, sí, sí Pero de todas maneras Te van a cobrar ese dinero ¿Cómo funcionaría Un Uber, güey? O sea, imagínate Guadmán Le vas a aquí, güey Y de repente Te llega un Uber A ver, a ver Déjame recrear el momento ¡Opi! Papi Mándame un Uber ¿Ves que aquí apesta a gato? Y huele horrible Ay, la gente aquí se oye muy campirana De esos Vagabunditos ¡Ah, qué asco! ¡Apésate! Ese tipo de personalidad Es como que Me da mucho, mucho pie Es como que Lo sé Pero vale Vale la pena A ver Que todo sea por pegarme Una carcajada Al menos un poco La investigación Además, la expresión suya Está genial Al hablar acerca de la leyenda Con distintos pobladores de la ciudad Se descubrió algo sumamente interesante Y es que Dependiendo de dónde nos encontremos Se puede escuchar Una versión distinta De esta misma historia Digo, la historia más común De taxistas La cual contiene Los mismos elementos En la que se narró Con anterioridad Tal es como Una femenina atractiva Que se suba a los taxis Y el descubrimiento De que ésta se encuentra Actualmente muerta Debido a la naturaleza El tema A investigar Se realizó una serie De entrevistas Con diferentes taxistas De Coatzacoalcos En puntos distintos De la ciudad A los que se les preguntó Directamente si conocían La historia O si habían sido Partícipes dentro de ella Al final Se logró sumar Una cantidad De 10 encuestados De entre los cuales La mitad afirmó Conocer la historia Pero ninguno aseguró Haber estado Dentro de esta Estelunar situación Eh Quiero Quiero pensar en algo Una pregunta Si tú vas Si tú te subes A un taxi fantasma Ajá En el momento Que te diga Que está muerto ¿Desapareces Solo el taxista Y el carro es físico O el carro También es fantasma O sea Simplemente te caes Al piso Te atropella alguien O te caes al piso Así de nada Te caes al piso Porque también el taxi Es parte del acompañamiento Del taxista Pues fue lo último Donde estuvieron Pero como Como un auto Como un Ahí si tú sabes Un poquito más que yo Bueno Bueno Es que fue el último Elemento En base Al recuerdo energético Pon tú La persona Tuvo ese último Recuerdo Antes de morir Recrea El lugar Todo Todo el aspecto Porque lo Lo pueden recrear Y pon tú Que así Sucesivamente Pon tú Que no es en sí Un auto Un auto Taxi Todo es el Todo es eso Como tú moriste De esa forma Cuando tú te Apareces como Espíritu Tú te proyectas Con eso último Cuando moriste ¿No? Por eso La gente Cuando se muere Normalmente tranquila Cuando aparece el Espíritu Aparece con la Ropa con la que murió O con la ropa Que se acuerda Porque es la ropa Que proyecta ¿No? Ajá Ahora imagínate Una prostituta Que se murió Dándose Dándose placer O sea Su fantasma Aparecería con el hilo No te No te diré Nada al respecto O sea El hilo metido Este 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 ectoplasma Huele como a pescado No te diré Nada Déjamelo así Quiero Quiero vernos De forma limpia Chingao Hacen eso Los quiero ver Como algo Limpio Bueno No porque lo haga Quiere decir Que sea sucia Uy Todo lo que Lo que decimos Se vuelve sucio No sé De qué hablas No es cierto No En serio Dime Una sola cosa No es cierto Ya No diré Nada Para Para salvar A nuestro Público General Que literalmente Se han de estar Agobiando Y preguntándose Qué pedo Con estos dos Así que Prosigamos Sigale Contando la leyenda A pesar de todo esto La mayoría pareció Estar de acuerdo En algunos datos Muy generales Juan Manuel Justamante Gómez Quien lleva dos años Laborando como taxista En la ciudad Describe que a pesar De no haber tenido Esa experiencia paranormal Conoce la perspección La historia Y asegura que A altas horas de la noche En el panteón municipal Ubicado en la altura Del puente de avenida 1 Es posible De una mujer Sentada esperando Alguien que no llega nunca A la madre Eso Eso Ella le dijo su amor Él se fue En un hogar En el puente Uno Ya No mames Qué puto miedo Güey Yo paso por ahí Por la noche No mames Qué puto miedo Ah yo sí Yo sí Y he visto a varios No mames Si da miedo ¿Y qué haces En el puente 1 Ahora que lo mencionas? Datos privados Que te cuento Por chat Ya decía yo ¿Qué haces En el puente 1 ¿Qué haces En el puente 1 Nada Ahí fallecí De repente Poco a poco Se va borrando Mi canal Se va borrando Todas las personas Todos Todos Te harán un producto De la imaginación De Shari Güey Güey Si te digo Algo gracioso Tu cámara De por sí Está teniendo Fallas A veces Hace como Que interferencia A veces hace como Tágica Y se ve De alguna manera Terrorífica Pero bueno Prosigamos Espera Que soy pendejo Y cerré El archivo Aquí ¿Qué fue lo que Realidad pasó Ok No existe una versión Precisa sobre la historia O algún hecho verídico Sobre este Que se haya fundamentado Un problema Que todos concuerdan Es el desconocimiento De la dirección Precisa de esta familia Es posible Que no se haya originado Ni siquiera en Veracruz De hecho Es lo más Lo más común O sea Realmente Digo Esa es una anécdota Que se cuenta Por varios lados Entonces Es lo más común De que alguien Que llegó acá Le contó la historia Y se quedó Se quedó Y pues En el consciente colectivo Y pues pusieron ¿Qué lugar da puto miedo De aquí de Cuatza? Oh Dios Hay varios lugares Zonas Anécdotas Cuentos Tan difíciles De escoger De cuando se trata Del género de terror Y en esta ciudad Tú tienes varias cosas Que has visto Cosas bien En fincha extrañas Ay Dios Ahí va Queriendo Saber De cuáles Se ha visto uno Y cuáles no Ok Pero antes de que vayamos A ese suceso Voy a contar una leyenda Ok va 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 Ok Vamos a ver ¿Qué leyenda tenemos? La leyenda De la casa del centro Esta leyenda Espera ¿Cuál de los dos ¿Es la de la cúpula De los espejos? ¿O? No 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 Así dice La casa centro Del centro Ah es la de la cúpula Está bueno Dale 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 si me gusta Si me gusta Si me gusta Dice Esta leyenda Cuenta la historia De una casa Donde vivía Una linda familia Pero desafortunadamente El día que el hijo nació Comenzaron a suceder Cosas muy aterradoras Las luces se apagaban Y se podían oír Podían oír voces Ruidos espectrales Dentro de la casa El padre del pequeño Aseguraba que era Influencia del niño Ya que era autista Y creían que además Tenía poderes sobrenaturales Así que comenzó A maltratarlo Y además Con las cosas Empleadas Del servicio Que hicieran lo mismo Mi amor Mi amor Paquito está actuando Muy raro Paquito tocando la tele Está tratando De sacar un espíritu De la tele Y Paquito Estática Es que hay un tramo Muy grande Es decir Me está soltando Una bomba Porque esa parte No lo he escuchado Tenía un niño autista Con poderes Sobrenaturales Dice que poderes Si A ver a ver Que poderes A ver a ver A ver a ver ¿Me estoy relatando? No 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 Bueno 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 lo estoy relatando Bueno Dice A pesar de esto La madre nunca dejó De amarlo Cuidarlo Como solo una madre Podría hacerlo Un día el padre Llegó a la casa Muy borracho Y con un cigarrillo Comenzó a quemar La piel del bebé No hay tanto el dolor A ver Tomemos a consideración esto Aún El niño Era un bebé Era un bebé No podía saber Siquiera Si era autista Pero bueno Fue tanto dolor Que el niño No pudo soportarlo En ese momento Salieron volando Unas tijeras Que atravesaron El cuello del hombre Una de las sirvientas Pasaba por el lugar Y vio aquella Terrible escena Que hizo que corriera De inmediato A buscar un machete Para acabar con el niño ¿Qué? ¿Qué? Y dices que no somos violentos Los cochecualqueños Es que Es que es genial Es que imagínate la cena Te llega el papá Dios amoco Y la cimenta A la verga Y el hacha Muere bebé de mi ¿Qué coño? ¿Qué carajo? Ok Ok Procigo Buen Niégamelo Esto Destaca lo violento Que puede llegar A ser un cochecualqueño Ay Qué verga Está poseído Por el demonio Es que estaba jugando Yu-Gi-Oh Señora Ese bebé jugaba Yu-Gi-Oh Le di un exodia Y el papá Te pasaste de verga Solo te vi cara De cenicero Ok Ya Continúa 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 Ok Ok Cuando la mamá Vio todo esto No tuvo otra opción Más que tirar Al pequeño Por las escaleras ¿Qué? ¿Por qué? Ok 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 Vamos a recapitular El papá llega Borracho Con un cigarro Le prende un cigarro Al niño Le apaga un cigarro Al niño El niño O sea Intuyo que el niño Llora Eso hace que Usa sus poderes Psíquicos Que hacen que Una tisera Salga volando Y le corte El cuello Al papá Y estoy En el momento Entuyo La sirvienta Ve esto Va corriendo Por un machete Y la mamá Al ver que El otro Saca con un machete Es como que El niño A la verga Por las escaleras ¿Por qué? Ok Prosigo Por un momento Creyó poder Ocultar Todo lo que había pasado Así que lanzó Este Así que lanzó El cuerpo De la sirvienta A la piscina Espérate Era rica La sirvienta Seguía viva Wey No ¿Cuándo se murió La sirvienta? No dice Pero Esto pasó Esto está Podrido escrito Esto de cañitas No sé Esto parece De cañitas Aquí la sirvienta Sigue viva Para mí Lo que hizo Fue como que Agarró Las sirvientes Como que Una Dos Tres Al agua No No mames Traía mi celular Wey O sea Ya sé que maté A mi niño La aventé por la escalera Y mi esposa Está muerta Pero wey Hay que disfrutar La vida Hace calor Que verga Dice El cuerpo del hombre Lo llevó al sótano El cuerpo del niño Lo dejó en la cúpula Oh Si es la casa De la cúpula Adiós Dice La mujer Al darse cuenta Que se había quedado Sin familia Y que había matado A su pequeño hijo Decidió quitarse la vida Ahorcándose En la habitación Del pequeño ¿Por qué lo del hijo? ¿Por qué de todas En la del niño? Porque creo que le dolió O sea Creo que le dolió O sea Como mamá Es como que Ay wey Se murió mi esposo Wey Pero mi bebé Wey Ya pues te sorprende Tú lo aventaste Por las escaleras Wey Es que Es que lo peor Es que la sirvienta No está muerta O sea La sirvienta está nadando Está chingona En la pinche alberca Nadando Wey Está pasando un buen rato Todo el mundo está muerta En la casa Wey Y la sirvienta Así Ah wey Está chido el calor Wey O sea Si 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 Aguardo Para mí La sirvienta sigue viva Aquí la sirvienta sigue viva Para ti Tú dices eso Bueno Es que Es que jamás se muere O sea La historia nunca dice Que se murió Pues aquí dice que sí Dice Luego de este día Todas las personas Que llegan a vivir A esa casa Aseguran ver Y escuchar cosas extrañas Y no Y no Esa mi mamá Como Espantó a todos Ahorita en este momento No Espantaste a todos No 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 me espantó Pero sí me sacó de onda Así fue como de que Que verga Escuché una voz Ok 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 Luego de este día Las personas Aseguran ver Y escuchar Cosas extrañas Hay otros que creen Que ven a la mujer ahorcada Después de un tiempo Calausuraron la casa Por todo lo que ahí pasaba Resultaba imposible Que alguien pudiera vivir ahí Y ahora es el caballo blanco No ¿En serio? No Es más ¿Dónde quedó esa casa? No tengo ni puta idea ¿Qué pasó? Sé que la casa de los espejos La que voy a hablar más tarde Es la de O sea La que está por La que se volvió Lugar de policías Sí Que no entiendo Cómo, eh Ahí está horrible El pirata La siguiente que te voy a contar yo Es el pirata de Lorencillo Ah, cabrón La leyenda urbana dice Que en cada noche de San Juan Aparecen fuegos patos En la playa de Coatzacoalcos Que solo pueden verse A través de la lejanía Y que esos fuegos Son en realidad Espíritus de las personas fallecidas A manos del pirata Lorencillo Que no puede descansar en paz Los cuales se me da Venganza E indican Dónde se encuentra El tesoro escondido de este ¿Dónde crees que está? Aquí en Coatzaco Bueno ¿Por las escolleras? No ¿Por el cruz? No El tesoro Verge Ahora comprendo tantas cosas Si es así Si 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 Y hay una Esta es personal Esta es personal Este Hay una Hay una parte de arriba O sea Yo Los que me conocen Algo así Igual Aunque ya les he platicado A mi me encanta andar en bicicleta Que tiene Charipedo Oye Ya Coño ¿Por qué eso de Charipedo? Coño Porque es Chari Y Charpedo Coño Me quedo con Charizar A la chingada Ya se los he dicho Bueno O sea Realmente Cuando tú te subes a la parte de arriba Hay una parte que hay un chingo de monte Que es la que estaba contando Ah Sí Dicen que ahí está enterrado del tesoro Dicen que ahí está enterrado del tesoro Que jamás nadie se ha aventurado de ahí A ir allá Y de hecho Una vez me tocó En la bicicleta en la noche Por esa parte Y hay una O sea Hay una parte donde hay una especie de pozo Te puedo asegurar Que a distancia Vi a una señora saliendo Ajá No me jodas Entonces es como de que yo le dije Ok Nope Y le metí más pata en la bicicleta No mames De porción a mí sí me da A favor ir allá Porque como don Prado Tenía la costumbre antes de Prado si ves estos saludos Este Saludos Este Nos han pegado un susto De nuestros tamaños Que pa' qué te cuento Literalmente Estamos así en plan Estamos en plan de No No A la chingada Tú A la chingada Así como tú Que le metiste pata A la bicicleta Así nosotros A las mismas De no correr Así de No nos quedamos Bye bye Exacto claro Por mi cuate Que luego se quiere quedar Para averiguar más del pedo Y yo en plan de Yo no quiero O sea hasta el día a día En fin Ok Ah la investigación Una plática con el periodista Adjunto de la ciudad de Cochacualco Rafael Alcántara Conde Quien cuenta con varios años Inversos en las historias Y leyendas Y sucesos de la ciudad Explicó la historia De cómo los piratas Usurparon tesoros En el estado Y encontraron sin querer Al puerto La revista Relatos y historias de México En la editorial Raíces En su edición Número 52 Titula Piratas en el Campeche Describe los desmanes Realizados en las regiones Costeras de Cochacualcos Historiador y antropólogo Antonio García de León Los piratas protagonizan En el génesis del capitalismo Entrevista Diario La jornada Miércoles 4 de agosto De 2004 El pirata se encuentra Incluido en el libro 101 villanos de México De la escritora Sandra Molina Es el pirata Por si lo quieren investigar Aparte El pirata se llama Pirata Lorencillo Bueno algo así Si había oído O sea si Había leyendas De algo así Que se decían mucho En la secundaria Por lo general Si era Este Un nombre Del fantasma De Lorencillo Pero dicen Que no es el fantasma Del pirata Es el fantasma De las víctimas Del pirata ¿Tú has visto Juegos patos En la playa? La verdad Yo no ¿Qué si has visto Juegos patos En la playa? ¿Cómo? Que si has visto Los juegos patos En la playa Eh Solo una vez Ahora que lo mencionas Lo he visto más Este Por la carretera Mina ¿Por la carretera Mina? Si Por la carretera Mina Pero así Por el mar No No ¿Tú si? No se supone que es en la playa No la verdad no La verdad no Trato de pensar Pero no En la playa Creo que nunca me ha pasado Lo más raro que me ha pasado Una vez en la playa Y creo que fue un día Que hubo mucha contaminación Es de que Durante varias partes de la playa Había un chingo de peces muertos O sea que salían Estaban tirados ahí En la arena Ok Hablando del Puente 1 Aquí este Hay una leyenda Justamente de eso A ver Se llama Puente en pena Según lo que han comentado Algunos estudiantes Quienes han de cruzar El distribuidor vial La razón Del por qué Muchas veces Deciden exponer sus vidas Cruzando la peligrosa avenida Es el temor Que les da caminar Por el puente peatonal Las noches evitan A toda costa El rondar por esa zona Muchos aseguran Que han visto Cosas extrañas Que atemorizan No solo a los estudiantes También a los vecinos De las colonias cercanas Alfredo Esquivel Vecino de la colonia Primero de mayo Fue testigo De una extraña aparición Eran las once Y media de la noche Ese día Tuvo que trabajar Horas extras Y uno de sus compañeros Le dejó frente A la colonia Tenía que cruzar La peligrosa avenida Y o el puente peatonal Pues por seguridad Decidió caminar Por la segunda opción A lo lejos Vio una A lo lejos Vio una sombra rara Y una lámpara Que prendía y apagaba Por lo que no logró Ver quién De De quiénes se trataban Al principio Pensó que solo Era un grupo de vándalos De los que normalmente Se colocan en el lugar Para robar a la gente Dijo No llegaré Con bien a la casa Aquí me van a robar Entre más se acercaba A esa sombra Que parecía Dos o tres personas Sentía escalofríos Pensó que era El miedo A que le agredieran A unos cuantos metros De llegar A donde supuestamente Estaban Esos jóvenes Se vio Una sombra oscura Hizo como un remolino Y desapareció Son las doce ¿Por qué? ¿Así lo preguntó? No Ah, ah Qué pedido Y le preguntó ¿Qué le atiné? Ok, dale, dale Dice Este Vio como la sombra Se le hubiese tragado El propio suelo Lo único que hizo Fue persinarse Rezar Y caminar Lo más rápido posible Todavía faltaba Bajar más Las escaleras Se sintió Bastante escalofrío Y solo le hicieron Ese ruido Me pone muy mal Me da muy mal rollo Entre más bajaba Las escaleras Más oía Doña Beatriz Romero Ha visto algo similar Quiero un güey Y era Me alegro Que vayas dejando de fumar Si no te olvido Me estoy esperando A la fiesta de un amigo Para fingar un cigarro Pero de momento Tranquilo Este ¿Ves qué? Dice Y se ponen unos raperos A tirar barra Dice Doña Romero Por eso Por eso Ese lugar Es condinado Eso está culero Pero lo único Que va a pasar Es que ahora Los pinches cabrones No van a querer Pasarse por el pinche puente Van a querer Irse por Como buena verga Por abajo Y los van a atropellar Y ahora va a haber Fantasma arriba Y fantasma abajo O sea Técnicamente Están En todos lados Bueno Sí Pero los que Ya se aventaron Pues están aplastados No cuentan No Si cuentan No No cuentan No Si cuentan A su madre Dice Es un plan Sin fisuras ¿Quién Shiro? ¿Qué? Ah Es que me está Menando Oh Shura Gracias por el raid Gracias por el raid Este Hola Shura Bienvenidos chicos Estamos hablando De leyendas De nuestra ciudad Este Leyendas preciosas Hermosas Divinas Tiernas De nuestra Hermosa ciudad ¿Qué onda carnal? ¿Cómo estás? Hola Hola Maximo Ok Lo que pasó en realidad Es los piratas Entraron en el puerto De Cochacualcos A hacer aguada ¿En serio? O sea A conseguir agua potable ¿En serio? Pero no entraron De buena fe Nos entraron a tirar putazos Ingresaron para hacer desmadres Además de capturar gente En especial mujeres Para que sirvieran De cocineras Así como llevarse Esclavos negros Ya que estos rendían Más trabajando O sea Básicamente Lo que hace La letra Los N Que terminan Con algo Que puedes hacer Con las manos Y las piernas Este Cuando llegaron Aquí Chale A raíz A raíz de Discusiones De los piratas Comenzó a circular Un rumor Acerca de que Los piratas Habían escondido Su tesoro En la barra De Sonte Comapan Donde se decía Que se asentaron Momentáneamente Dejando algún tesoro Olvidado Sin embargo El hecho Nunca ha sido Comprobado Y probablemente Día origen A la leyenda Del pirata Lorexillo Parece ser Que no arrancó Lo tuyo Con Ip Shura ¿Cómo? Shura ¿Estás jugando Ip? ¿Ahora estás jugando Ip? Es Ip Ip es un juego Que tienes que jugar Que es de RPG Maker Que está muy bonito Es una galería Es igual de leyenda Está chido No Que no me llames Shuripedo Y el Shiro Es un buen apodo La casa De los espejos Cerca de mi casa Cerca de nuestra casa No Está más lejos De tu casa Que de la mía Sí Se cuenta Que en la vivienda Ubicada en la calle Norato Domínguez En la colonia Guadalupe Victoria Se vivió una tragedia Que marcó el destino De su dueño Y el ingeniero Alfredo Balcazar Una de las personas De la familia Fue encontrada Sin vida al interior Lo cual desató El pánico y terror Pues el principal Sospechoso Fue el hijo Del señor Balcazar Quien asesinó A sangre fría A un ayudante De limpieza Del sexo femenino A raíz del suceso De la casa Que no abandonada El espíritu De la mujer asesinada Se quedó atrapada Entre las paredes Y por salir Se dice que A través de los desgastados Pastillos Su fantasma Recorre cada uno De los dos pisos Y la terraza De la casa Ya, ya De hecho De esta sí Les puedo mostrar Foto De hecho Primero Les muestro La forma De la casa De la cúpula Oye, sí ¿Cuál era La casa De la cúpula? Porque me suena Pero no me acuerdo Sí Creo que hay fotos Casa del centro Del centro Terror Cuarta 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 Ah, ya sé Qué casa es Es esta En serio Tan preciosa Que es Sí De hecho Esa y la casa De los espejos Están bien bonitas No me jodas Pero pensé Que ya Alguien había Vivido ahí Déjenle Muestro La foto Porque esto No lo dite Porque no valgo Madre Si la neta Lo olvide Ahí está Explorar ¿Dónde está? ¿Dónde está? Descargas Esta Esta es la casa De la cúpula Está preciosa Esa pinche casa Estamos hablando De leyendas De nuestra ciudad Y anécdotas Igual como Terroríficas O cosas que nos han pasado Bueno Terroríficas No tanto Leyendas en general También Aparte de Leyendas en general No solamente De los espejos Pero espérate Esa no es la capa No es la casa De la cúpula Esa no es No Sí ¿Cómo verga no? No A ver ¿Cuál es la casa De la cúpula? Te Casa De los espejos Aquí te lo mando Aquí te lo mando Espejos Coatzacoalcos Subir al archivo Ok A ver Ahorita De hecho se llama La casa de los espejos Porque literalmente Tiene un chingo Después de esos espejos Se muera Espejos Esa es la casa De la cúpula A ver Voy Déjame primero Muestro la casa De los espejos Y ahorita Muestro la casa De la cúpula Y no se descargó Bien la puta imagen Porque se descargó El gifi Me lleva la chingata Lo peor es que ahora Es una procuridad De gobierno O sea Sí Este pedo Se ve creepy Güey A ver ¿Cuál? Es que se descarga Como Pues Tómale Imagen O sea Pantallazo A lo que me refiero Dice Suerte en el podcast Chura No te vayas No todo es terror No te vayas Podcast La putería esta Una putería Joder mío ¿Qué quieres Que hagamos puterías? ¿Qué quieres Que hagamos putería? Porque estoy dispuesto No 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 madre Dice No No sé qué escribir Podcast Ah Ya 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 No 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 Es que Es que es curioso No te vayas Es que siempre hay leyendas De cualquier ciudad Siempre hay algo Ah Es porque Es porque Es que acabo Es el General de la ciudad Y es parte De la misma Cultura Oh Yenshiro Ya se va Yenshiro No 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 Es que No No Voy a decirlo Lo leo Lo leo Lo leo Se lo dice Se lo dice porque La dejó caer de cabeza Pinche Shura Es para qué Cosa dejó caer de cabeza Tiene una gatita Shari La mostró En directo No Yenshiro Shura también falleció Su gatita De hecho De viejita El mismo Shura Lo dijo Poso dijo Que no podía Hacerlo Y Lo mostró en directo Ah Ya tiene otra Tiene una nueva ¿En serio? Se llama Tuti Tuti frutti Eso debió hacer La mamá del niño Que cosa Tuti frutti No O sea La mamá del niño Debió Conseguir otro Después de matar al primo Ah La casa de los espejos Antes de que De que De que se viera tan Ahorita La poli Se adueñó De esa casa Pero No se se llama Mierda La casa es aquí No mames A mi me sigue Aterrando el lugar Imagínate Trabajar Ellos que trabajan 24-7 Literalmente Tienen eso abierto Y Y ahora Imagínate Que entre reos Gente Y ahora Este Muertos Huele a un coctel Paranormal Eh Dicen él Ni madres Esa madre Me da miedo De hecho Ahorita están Los polis Debería dar Menos miedo O más Se supone O más Depende Esa madre Estaba en el centro O sea Esa madre Existe O sea Esa madre Estuvo aquí En Coatzacoalcos Y era Durante mucho tiempo Allí estaba No No está en el centro Bueno Está Bueno Está Sobre No 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 Es Este La casa De los espejos Es como para ir Hacer la general 1 Güey Es bajando la petrolera Si Si güey Por eso Bueno La investigación Se entrevistó a los vecinos Alrededor de la famosa casa Quienes escépticos y extrañados Contaban su versión de la historia Se realizó una búsqueda En la hemeroteca Y de la ciudad Buscando indicios Del acontecimiento En alguna noticia Susana Rendón Vecina Con más de 30 años Residiendo en la cercanía Relató la versión Más verídica De lo sucedido Un familiar de la familia Balcazar Cuyo nombre pidió ser omitido Accedió a una entrevista Dando revelaciones Inevitas Y la versión oficial De la historia Lo que pasó en realidad En la llamada Casa de los Espejos Si sucedió una tragedia Un asmuc Amas de la familia Falleció allí Dentro de la manera accidental Jamás hubo un asesinato La separación De la familia Balcazar En el abandono del inmueble Se debió a los problemas Personales ajenas Al incidente Cuyos eventos Se dieron mucho tiempo Después de la tragedia En la casa No hay sucesos paranormales Esto era triste Luego cuando investigas Más sobre las cosas Terminas Te cuentas De que no había Nada malo Y ahora podemos ir Con total seguridad De que da más miedo Ahora que están los polis No sé No sé ¿Traes alguna tú? Ok Vamos a ver Que te cuento Que te cuento Ok Espérate ¿Quién dijo eso? No sé Güey ¿Quién dijo Que te cuento? Que te cuento Sari no Escuché absolutamente nada No No ¿Y lo dijiste? No güey Güey Yo no puedo hacer eso ¿Vos? No mames Yo no fui Yo tampoco güey No No mames A ver Léete tú Antes Léete tú Una Este Ahorita vengo Porfa Ahorita vengo Ahorita vengo Ok Bueno Voy a contar Es una anécdota personal Antes de Con la otra Que tengo que investigar Porque Para Porque se la tengo guardada Para el final Porque hay una anécdota Muy muy chida De esa Hay un lugar Que es aquí En el Aquí en la ciudad Que es el parque Los Scouts Saliré corriendo Por la Virgencita Fue salvada Por la Virgen Chicos aprovechando Yo reproduzco un audio Es lo que se escuchó No le digan Quiero ver Quiero ver Qué es lo que pasa Háganme paro Háganme paro Háganme paro No te chiveen No te chiveen Simplemente Tienen el rollo Este Ah si La anécdota personal Ahí hay un lugar Llamado El parque Los Scouts No sé No sé No estoy hablando Absolutamente de nada Este El parque Los Scouts Este En el parque Se dice Que se encuentran Bastantes Este Duendes Y espíritus En una ocasión Me tocó ir con unos amigos Allá Fuimos a Pues ha hecho Echar relajo Estuvimos en la noche Estábamos ahí cotorreando Y dicen Cuentan las leyendas Que los duendes Y Que los duendes Duelven vivir En los árboles Este lugar tiene Bajitos espacios De arboledas Que dará sea un kinder ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Cuando empezamos a ver Las Las hojas De los árboles Empezaron a moverse solos Empezaron a Arreviarse Y Cuando vimos Acercarnos Escuchaban risitas A la verga A la verga Seguimos Ya Ya Este Pero está muy raro Ok ¿Qué pasó? Nada Estaba contándoles Una anécdota ¿De qué? Igual De El parque Los Scouts Porque ahí Dices ¡Ah! Dios! Ese parque Está horrible ¿Sí? El sonido de duendes Y hadas Bueno De hadas No De los segundos Sí De hadas No Pero ¿Por qué? ¿A qué va el acontecimiento? ¿Cómo? ¿Cómo descubriste ese pedo? Nada Fuimos un rato Con unos amigos A la noche Y de repente Y de repente Hablando Hablando de cosas Este Espeluznantes Cositas de nuestra Querida comunidad De cuantos a cuantos Te has puesto A preguntar ¿Qué ocurre En el artículo 123 Cuando es de noche? Eh ¿123 De una libertad? No El artículo 123 Es una escuelita Primaria Que lleva Años Y años Y años De pie Y hasta la fecha Seguirá de pie El típico con el que te meas Era un vagabundo Era un vagabundo Una noche Fría El señor de la limpieza El señor Santiago Solís Tuvo que trabajar Horas extras Ya que Uno de los niños Tuvo una grave enfermedad En el colegio Se tuvo que retirar temprano Pero Dejó Hecho un desorden En el salón Como cualquier niño Obvio Si está enfermo Luego vomita Hace su desmadre Y lo limpias con acerrín Para eso Esa noche Fue muy particular Puesto que Empezaron a oír Un montón de puertas Abrirse Y cerrar Todos al mismo tiempo Al momento que el señor Seguía limpiando Varios de las puertas Empezaron A abrirse Y cerrarse Abrirse Y cerrarse De una manera Inapropiada Empezó a oír risas Parecía como si Unos niños Se hubieran colado En la escuela Ahora tomemos A consideración esto Quienes hayan visto La escuela Artículo 123 Sabe que tiene Más de una sola Entrada Para salir Y entrar Del colegio Si has llegado A ver el artículo Es más Busca una Imagen De la escuela Ok Ok Dejala Dejala Para que Se den La cúpula No Ah si Esa es la casa De la cúpula Se ve muy pinche Si O sea Se ve muy pinche Para Para como lo dice O sea Pues es que Toma consideración Que 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 la casa Va hacia abajo No va hacia arriba O sea ¿Está bajo tierra La casa? Si Esas casas Están bajo tierra No mames Es en serio No es broma No no mames ¿Dónde está esa casa? Te digo porque Bueno mañana Sí 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 Si vas Este Caminas por esas zonas Te darás cuenta Que las casas Van hacia abajo No van hacia arriba El terreno Es hacia abajo Ah ok Ok ¿Y dónde está la puta alberta? Está al fondo Justamente abajo Ahí está Una imagen Del colegio artículo Ok Ah ya Ha sido Por allá Ya sé Cuál es Pues ahora Imagínate Que todas las puertas Se abrieron Y se cerraron Por completo Haciendo Un ruido Muy Pero muy Culiche Ajá ¿Habló tu hermana? ¿O quién fue? No Mi mamá Ah Suena como tu hermana Te lo juro por Dios Ok ¿Tiene el artículo? Ah el artículo 123 Es que Es que Siquiera te lo busco Pero En si es más que nada El nombre de la escuela Aquí hay varias escuelas Que tienen nombre de artículos De la constitución Toda persona tiene derecho Al trabajo digno Y social Y socialmente útil Al efecto Se promoverá la presión De empleos Y la organización social De trabajo Con forma de ley Es básicamente Que todo el mundo Merece el trabajo Ahora imagínate Llamar a la escuela Así wey Pues va El señor Santiago Después de limpiar El salón de clases Se dirigió A lo que era La sección De la biblioteca Porque ahí Al fondo Hay una biblioteca Y en ese momento Empieza a oír A alguien Haciéndolo Y volvemos a lo mismo En ese momento No, no, no Ah, alguien Sí Estaban echando Aromatizante Como yo ahorita Wey No, maja Me salga Se cagó Wey Técnicamente Vomitó El niño enfermo Wey Ah, entonces Sí estaba limpiando Wey Estaba echando Aromatizante Porque olí bien culero Pues ahora Imagínate Wey Que al momento De limpiar Este El señor Este Encuentra Un dibujo En la pared Estaba brechari Asustándome Y estaban aromatizando Dice He vomitado Venom Pues ahora Imagínate Que en ese momento Este Al entrar En la biblioteca Se van cayendo Todos los libros Espantando A la gente Pero Justamente Al momento En que caen Los libros Se pierden Las llaves Para el pobre Este El pobre Huel de limpieza Para el día Para el día siguiente El director De la propia Universidad De la propia Escuela Primaria Se da cuenta Que el señor Nunca se había ido Pero también Asomándose Como si pareciera Que estuviera Limpiando Y todos los niños Lo notan Y lo señalan Es que lo que no entiendo Aquí Es de que Si no hubo gente Que estuvo ahí O sea que supo Bueno Va a poner lo mismo Con las demás Pero Bueno no En la de la casa De la cúpula Tenemos la historia Que la que sobrevivió Fue la 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 sirviente Este Pero o sea Este es lo que voy O sea El güey estaba solo El güey vivió Todas estas cosas Él solo Y digamos que Desapareció O sea desapareció Pon tú que se abrió Un vórtice En otra dimensión O lo que sea Y el güey está Como que atrapado En la escuela Y como sabe Lo que pasó El vato adentro Si todas las cosas Estaban en su lugar O sea yo tendría De que La historia sería O sea Te la creo Te la compro El hecho que me digas Eh Todo estaba De hecho Hacen las demás Porque todo lo demás Lo puedes constatar Por el recorte policial Porque encuentran El cuerpo del niño Encuentran el cuerpo Del papá Y dice ok ¿Cómo pasó esto? Bueno me imagino Que esto fue así 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 Por lo que contaban Podría ser así 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 Ah pues toma Consideración esto Ajá ¿Quién te puede contar Mejor las leyendas De una escuela Que literalmente Se la está cargando Larry? Los propios estudiantes O sea todos de niños Hemos contado En mi escuela Ocurrió esto En mi escuela Ocurrió aquello En mi escuela Fue construido En un cementerio Cosa que sabemos Que de alguna manera Si fue real Mi escuela Fue construido Abajo de un cementerio Indio Estamos en tierras Mexicanas Todo lugar En un cementerio Sí, sí, sí En toda Toda esta tierra Murió gente Se la está cargando Larry Se la cargó Y se la está cargando Larry Esa no es libertad Pues ahora imagínate Que de todas esas leyendas Se cuentan hasta la fecha Pero si hay algo Que yo misma 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 Te puedo asegurar Es que al menos A mí sí me han pegado Sustos caminando Por esa zona Aún de día ¿Por la escuela? Sí, güey Aún de día A mí no A la madre Ahí no En esa particularmente no Hay otro lugar Que tengo guardadito Que es el El catome De cositas que me pasan Déjame buscar Porque tengo la foto Tengo una foto Tengo una foto Tengo una foto Tengo una foto Oh, Dios mío A ver, señor Dame un segundo A ver Dame un segundo Mientras 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 ¿Tienes alguna? ¿Tienes alguna? ¿Tú de mientras En lo que En lo que busco la foto? Bueno, de hecho Me voy a invitar al público A ver, público querido Público conocedor Que sabe que si no lo decimos Lo inventamos Y si no lo inventamos Pues ya lo inventó Y Nickelodeon Ustedes tienen Alguna leyenda De su localidad O algún suceso Que les haya ocurrido Que sea Fantástico De todas maneras Aquí Cuatzacoalcos Tiene un montón De cosas Eso el pequeño Gravity Falls No No contado De alguna manera Y hace rato Tú con él No, aquí no pasa nada Aquí nunca ha pasado nada Ah, vamos Tú sabes que Ay, sí Son poquitas Tú lo dijiste Al principio del podcast ¿Yo qué? Bueno, la leyenda De MediCentro Ahora que me acuerdo Esa es la que voy a contar yo Ajá ¿Vas a contar la de MediCentro? ¿Y por qué te has tardado? Porque la quiero guardar al final Porque tengo una imagen Con Que me tomé ahí enfrente Ah, me ching Espera, ¿qué? Tengo una imagen Que me tomé enfrente De MediCentro Junto con Con Leo Con Cassian Ya estoy El que estuvo la otra vez Con nosotros En el podcast ¿Por qué? Porque Nos venimos de chiquitos No mames O sea, tú y mi hermano Están locos ¿Por qué? Ya te lo he dicho Con una guayaba ¿Dónde está? ¿Dónde está? Damos el control Estoy buscando la imagen Este Pues Shari Mata tiempo Ok Hay una casa abandonada Ahorita Está Habitada Pero Hace mucho tiempo Ocurrió esto Aquí en Coatzacoalcos Dice La casa abandonada De los Ramírez y Güeña Los vecinos Dicen que esta casa embrujada Que la familia Ramírez y Güeña Compró Después de unos miembros Encontró Un tesoro De aquí Se llevaron A una familia De llamada Chon ¿En serio? Chon Un vendedor De drogas Del vecindario Nada Nada poco común Por acá No Ajá Fue un 28 de diciembre Del 2012 Aquí sobre la calle Nombrada En honor Al historiador Francisco del Paso ¿Dónde? ¿Se escuchó algo? Eh No Yo no oí nada No Fue como si cerraran Una tapa Ah Es mi hermano Olídalo Dice Cuenta los vecinos Que esa noche Llegaron impetuosamente Varios vehículos Y se mal estacionaron De hecho Esos hombres Bajaron armados Violentos y fúricos Con un mazo Rompieron el candado De la puerta El objetivo era llevar El objetivo era llevarse El drogadicto Sean El nieto de la familia Un bebedor de droga Del vecindario Que trataba Que traía asediados A los vecinos Desde tiempo atrás O sea Los robaba Y los estafaba ¿Qué más se puede pedir? Viniendo de Cuatracualcos Primero dicen los hombres Que habían encontrado A Arturo Ramírez El Gucci El tío de Chón Con doña Lucía La cingueña La abuela Le preguntaron Por el muchacho Alguien les había Y lo sé Alguien les había Pasado información Dos días antes Había regresado Al vecindario El chavo De haber guardado En esta colonia O sea Tenía guardados Varios tesodos Estuvieron fuera De la disco De la salsa Cortaba una pistola Y hablaba por teléfono Estuvo bebiendo Con el dueño De una taquería Por ese rumbo Hasta el amanecer Era la primera vez Que Ramírez Cigüeña Recibía visitas De hombres armados En su búsqueda Tres veces Estuvieron a punto De llevárselo Y tres veces Su abuela Lucía Respetada En el vecindario Había llorado Para salvarlo Pero no hay advertencia De que no llegue Y en sentencia No se cumpla La última vez La gente del cártel Que trabajaba para él Se lo llevó Para darle Una reprimenda Al regresar Todo golpeado Los hombres fueron Fueron claros Con la familia Si sigue pasándose Vamos a venir Por él Si lo esconden No lo entregan También Vamos a venir Por ustedes O sea En pocas palabras Dejen de proteger A este cabrón O si no Se los llevará El payaso Junto a todos ustedes Esos hombres Acostumbrados A hacer lo que se les place En la ciudad Creyeron que la familia Les mentía Cuando le dijeron Que Sean no estaba en casa Desató la furia De los hombres Y comenzaron A destrozar el lugar Cuenta también Que golpearon Y los gritos Escucharon por todo El vecindario Golpearon a doña Lucía Luego al tío Arturo Subieron al segundo piso Por Baltasar Y la pareja Del hermano Joaquín Llegaron una y otra vez Hasta desmayarlo También atacaron A un vecino Y a dos inquilinos En el cuarto Del tercer piso De la casa Se llevaron A casi todos Menos a Ramón Que era El padre Del señor Se logró Huir por la parte Trasera De la ¿Mande? Gracias por los 15 bits Maximot Oh Muchas gracias Muchas gracias Ok Sigamos Se llevaron A casi todos Menos al papá Que se fue Por la parte De atrás De la casa O sea Había varias zonas Por las cuales Podían entrar Estaba postrado Y sufriendo La etapa terminal Del SIDA Los hombres Les dio asco El tocarlo O sea He matado Millones de personas Pero Guaca La SIDA Dice Como 4 de la mañana Sean se había advertido Varias veces Que dejara de robar El robaba Ya la gacha Robaba hasta La gente de ahí Y tonto Su abuela Como su padre Lo escondían Cuando lo buscaba La policía Dicen que ese día También se llevaron A la prima Pero a ella La regresaron Enseguida Que no tenía Nada que ver En este asunto Nada se supo Ni siquiera El inquilino Contaron Entre los vecinos De seguridad Que dejarían La inicial De R Él estuvo En el opso Casi enfrente Quien sabe Supongo yo Que era una forma De identificarse En el grupo Dice Los vecinos De paso Y troncoso Dicen que la casa De los Ramírez Y hueñas Está maldita Desde su construcción Por lo que pasó Y pasó Los abuelos De la familia Juan Ramírez Esposo de Doña Lucía Era Pulpero Fue uno De los pescadores Que se encontraron Un tesoro De joyas Novo Hispana Cerca de la costa Del puerto De Veracruz Muy parecidas Al afamado Tesoro Del pescador Cayó Raúl Hurtado Como conservaron Parte de ese tesoro Se dice Que desde ese momento La casa Empezó a ser Maldita Con el dinero Juan Ramírez Compró el terreno De la casa Que según Los vecinos Pertenecía A uno de los hermanos Que les apodaban Los bochos Un grupo De coladores Y con su ayuda Los bochos ¿Por qué? Porque Porque tenían O sea Porque No tenían motor No Porque eran enanos Y aguantaban de todo Oh Y les gustaron Que le metieron Las cosas Por delante Ay Oriomío Que joto Sonó eso No Pues digo O sea Los bochos Tienen la que afuera Delante Bueno Mejor por delante Que por detrás Eh Dice Y a punto De caerse Debido a la falta De cuidados Y la corrosión Todos los vecinos Decían Que el señor Era un hombre Alto y fuerte Tenía el cuerpo De un verdadero pescador Con sus propias manos Primero construyó El primer piso Descansó un mes Y luego construyó Los otros dos Don Juan Su esposa E hijos La casa estaba maldita Porque las joyas Que la pagaron También lo estaban Desde ese momento Se sentían En sentencia Todos los que estuvieron Que ver con la venta De esas joyas Terminaron en la cárcel Por 70 años A la madre Cuando comenzó La pesquilla Esto Fue en el 2012 2012 Pero la casa 2012 Pero la casa Se construyó En el 79 O sea Todos los sucesos Empezaron Desde los 80 Ajá No 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 Solo las personas Que se quedaron Con las joyas Sí 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 Porque los otros Porque el resto Se murieron Ok Porque todo el resto Se murieron Ajá O sea La gente Que se los llevó De cartel Y todos esos Que están metidos Con el drogadicto Fueron levantados Como buenos Cualqueños Este Mientras que Todos los sucesos Anteriores Este Fueron justamente Por las joyas Que obtuvo el abuelo Se llevó de cabeza A vecinos Que se llevó de cabeza A vendedores A constructores A muchas personas más O sea que literalmente Se hizo una cadena De maldiciones Se hizo una cadena De maldiciones Dice La Suprema Jorte De Justicia Absorbió No solo al pescador Encarcerado Sino a todos los demás Que habían encontrado Las joyas Y habían lucrado Con ellas Acalmadas las aguas Pudieron regresar A su vida normal A la pesca Y la familia Pero debido a las malas Condiciones que enfrentaron Durante su persecución Todo falleció Lentamente Nadie sabe Lo que pasó Con el resto Del dinero Que se hizo Con la venta De joyas Después de la muerte Pero por alguna Extraña razón Los hijos Terminaron en la progresa Y es cuando empezaron Los ajustes De De los robos Y las drogas El barrio Por eso Se empezó a llamar Los siete vagos Que está Al fondo En el centro Ok Yo les traigo La última Que es Una de mis O sea Uno de un hogar Que me recae Bueno Para la investigación Te presento la casa Güey Creo que si la has llegado A ver A ver Mándala 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 Aquí Ok Que andan Destrout ¿Cómo estás? Estamos hablando De leyendas Aquí de Coatzacoalcos Él se sabe Unas Que se chute Unas Espérate ¿Tú eres El del documental? Nope Es Leo No me jodas Es en serio Yo vi el video Cuando lo subieron Es Leo Nosotros éramos Yo estaba Dentro Con ellos Bueno Ahí está la casa Para que lo muestres Porque no dejaron Guardar la imagen Yo quería ponerles Una fotito De MediCentro Pero Mira Yo he pasado Por ahí Hasta el fondo Del centro De hecho Y es esa Güey Esta casa me gusta Esta casa está bonita Y ahorita No está habitada No Se puede rentarla Hay que rentarla No ¿Por qué no? Hay que rentarla No No chingas Que no Te estoy contando La leyenda No me jodas Exactamente Por eso hay que rentarla No me jodas Esta va la lista De malas ideas Por parte de Puik Es como si me dijeras Vamos a comprar MediCentro Yo ya he entrado A MediCentro ¿Qué te digo? Ah Tú y mi hermano Tienen problemas De salud mental Ok ¿Por qué es divertido? No la puedo mostrar No deja De hecho les voy a decir No te deja Hace poco me tomó Una foto con Leo Y la estuve buscando Y no la encuentro ¿Lo habías compartido Conmigo en Whatsapp? ¿Te la mandé a ti en Whatsapp? Sí Déjalo Busca acá Shari Búscalo En galerías Búscalo en galerías Gente Quiero que sepan Desde este momento Que yo no estoy a favor De las Sí, aquí está Idas al MediCentro Es más Evítense PEDOS Aquí está Güey Sí 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 Qué hermoso Ah, Dios Tenía razón Le solví el caldero Este men Ok, déjame la Dice Date Straub Carita enojada Que me parta un rayo ¿Qué pasó? No, no No digas eso ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Discord Damos un segundo chicos Estoy enviando Esta madre Aquí ¿Dónde está? El patio De mi casa Uh El patio De mi casa Es más Porque estamos cantando Algo ¿Cómo se llama este canal? Se llama Shari Shari Chico Ok 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 Sí Hola Madre Yo te lo envié directamente a ti ¿No? Sí Sí Me lo envié a usted A mí Solamente a mí Mándame mensaje Porfa Para que veas la foto O reenvíame la foto Ok Salude Que me parto un rayo Ya te saludé Dante Ya te saludé Cuando llegaste Sí Te saludamos La leyenda del hospital Embrujado de Coatzacoalcos Veracruz Medicentro Medicentro Uno de tantos ¿Eh? Porque también Estamos solamente Hablando de Coatzaco También de Mina No De Coatzacoal De Mina no lo conozco A la madre Ok Ahí está Lo mandé por Discord Dice Está el comercial De los Simpsons Oh Rayos Oye Sí Dante Estrada Tú te sabías Leyendas de Coatzaco Date una ¿Por qué? No puedo Descargar Las putas imágenes Me lleva la chingada Porque Algo O alguien Se está negando A que muestres Parte de Nuestra hermosa Localidad Embrujada Cabrón Acá está Güey Esta imagen Está cabrón Güey Puedes ver La pinche cara Calado Ok De hecho Que lo sepan Eso fue como Hace dos Tres meses Más o menos La imagen En la despedida De una gran Gran persona Literalmente En toda la extensión De la palabra Ahí está Ok Este es Leo Me voy a permitir Mostrar su cara Este Ahora Les voy a contar La historia de Este Hazlo más larguito Porque Ok Todavía Ahora sí te creo No, pero sí se ve ¿No? Se ve a la de mí Sí, güey Y lo que está detrás También Sí La manota enorme También ¿Eh? Pero cuéntales Amiguito Cuéntales Este suceso Tan tierno Dulce Y amigable Vamos a contar La historia del lugar Y de hecho Tenemos videos De la vez Que lo recorrimos Porque tengo videos De la vez Que lo recorrimos De pequeño Y esa es la foto De la última vez Que lo recorrimos Juntos Porque no Bueno Ahí esa vez No entramos Esa vez fue como Que nada Estamos platicando Pero va Son las 12 Y todo sereno La historia Es muy sencilla Después de haber iniciado Operaciones de manera normal Atenciones médicas Cirugías Y venta de fármacos Etcétera Este lugar Tuvo que cerrar Aptamente en 1992 El motivo Los dueños Salieron por piernas Al ver que el lugar Pasaban cosas inexplicables Aunque también Se habla de una jugada sucia Entre los socios del lugar Desde apariciones de personas Se dice que en la farmacia Se aparece una chica Gritos ahogados Cambios de temperatura De una habitación a otra En una sala de cirugía Se fría extremo Y en la contigua Hace calor infernal ¿Puedo asegurar eso? Sonidos de alguien Caminando por los pasillos Ruidos como si alguien Aún trabajara ahí Y muchas cosas más Durante mucho tiempo Ha sido Lo de la luz Entre la chaviza Y Cuachacalqueña Que interesada en las historias De horror Acude a grupos grandes Y pequeños en su interior Para comprobar lo que se dice Poco a poco Mucho que estas personas Han visto Han ayudado a alimentar La leyenda De que es peligroso Entrar a Medicentro Ahí suceden cosas horribles Nunca me he escuchado tanto Desde que entra Se siente un ambiente pesado Un lugar que adquirió su fama Con el clásico De boca a boca Como poco De hecho De hecho Sabías tú Que las personas Que estuvieron viviendo Ahí una temporada Se negaron Ir adentro del lugar Acampaban afuera ¿Meta? Acampaban afuera Sí Ellos mismos aclararon Que acampaban afuera Porque no aceptaban Estar en la parte interna Del lugar A ver Aquí está Y les voy a mostrar Un video que hicimos Este O sea Ahí no parece que yo creí video Pero estuvimos aquí En esta parte Este video fue la vez La primera vez que entramos No se ve nada Ok ya Ya se ve Ojalá Tu fuiste la de ese video No puedo creerlo No yo no estaba En ese video O sea Yo estaba Yo entré con ellas En ese video Por eso Tú entraste en ese video Hasta ahora Es el único El único video Que tienen De adentro De mi centro Solamente ustedes Hoy vamos a descubrir Si la leyenda es cierta O si es falsa Y quien verdad Están espantando Bueno Este es uno De los pasillos De mi centro Le dice que en este lugar Es donde se asesinaron A la chava Hay algo que quiero mostrar acá Que te puedes dar cuenta Cómo este pasillo O sea Si te das cuenta Esto es un pasillo Todo lo que está por acá Hay un pasillo Que de ese fuera Que está completamente iluminado Y ese está completamente oscuro Bueno ¿En serio? Sí ¿Qué les voy a contar de esto? La vez que estábamos acá La vez que entramos Esta creo que fue Esta fue la primera Esta fue la primera vez Entramos una segunda vez Estábamos acá Y vimos una chica Igual con el uniforme Del CONALEP Del COBAE Perdón Salir corriendo Y dijimos Güey ¿Qué pedo? Le dice No Se va a perder Le dice Oye Ven para acá Y empezamos a seguirla Un cuate y yo De repente Desde la fuera Dicen Oigan Ya salganse Ya salimos todos Entramos a ese pasillo Nos asomamos Y al otro lado Simplemente Se asomó otra cara No mames Sí Esta es una de los quirófanos La parte de la sala No me joda Y a ustedes les gusta ir allá Cabrón Es divertido Esta es una tapadera Que lleva hacia el área De los quirófanos Esto es lo único Que lo divide Es una matita ¿Es en serio? Sí Ok Dale En este lugar Como pueden ver Se colocaron las sillas De ruedas Pueden ver el pasillo Y pues Por eso Shura huyó Cabrón Espérate ¿Todo era para el colegio? ¿O por qué? Eh Pues les pidieron Hacer una investigación Y hicieron una investigación Y me dicen Ajá O sea que de ley Tenía que entrar De hecho La forma en la que puedes entrar Es por el parque El siguiente libro Puedo ser terminado ¿Por qué adentrar? Como ustedes Y en voz alta Por ese lado entraron Por parte de los cuentos De mi hermano Pero Jacqueline Escuchó unas ruedas Junto a nosotras Puesto que también Yo los escuché Ajá ¿Y qué tan grande es el lugar güey? O sea tú Que ya has buscado Es enorme El lugar es terriblemente enorme Ajá Digamos que por ejemplo Este es el pasillo El pasillo Y en la mera esquina En la esquina En la esquina por ejemplo derecha Él se fue que se asomó La otra niña Ahora pongámonos de esta manera Ese fue Ese video Es de tu primer viaje En MediCentro En ese video No entré yo En ese video Este Ahora sí Ya me acordé bien En ese video No entré yo En ese video Nada más entraron ellas Este Ajá Después volvimos a entrar Ya entramos Mi cuate y yo Ya vamos a ese rollo Esta fue una foto Hace unos dos meses Por recuerdo De ese rollo Porque solíamos Estar por ahí cerca Esta foto Voy a ampliarla De ese rollo Si se fijan bien Entre Leo y yo Este Se puede ver una cara Ajá Ahora Atrás de nosotros Esto Esta mano enorme Que se ve por acá No está No existe No hay nada No hay nada parecido a eso La madre Dice Su pichula madre No te saltes A los créditos De madrazo Casi me estuvo Del susto Pues es una investigación Paranormal Y me llevo Con esas personas Todavía Ninguno se murió Así que Espérate Dante Astro Ya está en casa Él está solito Siempre Referencia a Paul No mames Ahora En el segundo viaje Puedes decir Este Que cambios hubo Es que Es que de hecho De hecho Nos dimos Mucha cuenta De cositas Como por ejemplo El hecho De que Nos O sea Si se sentía El cambio Del clima Este Se sentía bastante El cambio En el clima O sea De repente Había parte Donde se sentía Mucho frío Había parte Donde se sentía Mucho calor Otra cosa Es por ejemplo El hecho De que Pues Creo que se Escuchaban cosas En la sala Quirúrgica Había todavía Camillas Pues Camillas puestas Entonces Podía escuchar Como la camilla Se movía tantito Y escuchar ¿Eso fue Del primero O segundo Viaje El segundo Viaje Del traje Ok En el primero Creo que no estuve En el primero Creo que no estuve O sea Estoy casi seguro Que en el primero No estuve Creo que me confundí ¿Se puede Escolar? Dice ¿Me puedo colar? Está muy vigilado Oficialmente Ahorita ya está Muy vigilado Porque está En la comunidad Está en una comunidad De Dios Entonces está Muy vigilado Para entrar Pero No está No, no, no Comunidad de Dios Mis Claro que no ¿No? No No Ah, el podcast Sí Ya casi llegamos Ah, sí Dale, dale Que entre Tú entras, tú entras Sí, puedes entrar Ya sabes En qué canal de vos estamos Este Porque por ejemplo Este Los cuates De mi carnal Y mi carnal Literalmente No tiene mucho En este año Que se dieron Una colada Por allá Pero pon tú Que ahí Sí, ya había arañas No estaba tan limpio Como Como nos mostraste En el video No, ese video Es Ah Creo que Leo Tenía 16 años Eso quiere decir Que yo tenía 17 Estamos hablando De A ver Dice Que se cuele Que se cuele O sea Estamos hablando De que Hace 9 años O sea O sea O sea 9 10 años Se metió O a dónde Se metió No No, todavía no Todavía no Todavía no Todavía no Creo que ya Ya está Gatosman ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ok No, todavía no O sea De entrar Todavía no se cuela Con nosotros Pero ya De que lo veo Prendido Lo veo Prendido Hay cosas Por ejemplo De que si tú Vas pasando Por ahí Ajá Este Si tú vas Pasando por ahí Cerca Y te asomamos Por las ventanas Puedes ver cosas O sea Puedes ver a personas Asomándose Puedes ver cosas así Este Normal Como cualquier normal Ajá O sea Es un hospital Del terror En toda su En toda su Extensión De la palabra Ajá Ok Parece que ahora sí Ya se han colado Buenas tardes Buenas noches A usted Preséntese Al público Por favor Estamos hablando Leyendas de Cuatzacoalcos Por favor Hable Hola ¿Qué tal? Yo soy el cobrador de impuestos El cobrador de impuestos Mucho gusto ¿Tienes el cobrador de impuestos Que quieras contarnos De De aquí de Cuatz Alguna leyenda Que te sepas Leyendas 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 O Anecdotas Así Pues Una anécdota chistosa Fue del trabajo de Oxxo A ver Ok Por alguna razón Cada noche En el turno Nocturno Realmente Estaba Estaba de hueva Porque a veces Llegaba gente A veces no Y de plano Te daba muy poco Muy pocas cosas que hacer Pero Aquí lo que es eso fue Hasta cierta hora De la noche En el cual Por alguna razón Los mentados Vasos Para el café Andati Se salían A principio Solo era uno Te daba poca importancia Luego se salía otro A ver Espera ¿Cómo se salían? O sea Ah ok Los que están así de lado Es como que Se soltaban Sí Esos merengues Luego dije Ok Este La goma esta Ya está viejita Ya seguramente Pues se resbalan Lo reporté Lo cambiamos Y estaba firme O sea Era una goma nueva No debía haber ningún pedo A la noche A la noche siguiente Que me tocó El turno de noche Dije Bueno Otra noche De hueva Escucho que Se empieza A empujar algo Y Caray ¿Qué es eso? Luego se escucha un Puc El pinche vaso Se salió No Ok ¿Qué pedo? Ok ¿Qué pedo? ¿Lo volvió a meter? Dije ¿Pero cómo chingó Se salió Si a final de cuentas La chingadera Está Está apretada? Lo vuelvo a meter Y se vuelve a salir Pero esta vez Se sacó dos Ah Es uno Voy a sacar dos Hijo de tu puta Básicamente Lo Lo matado de risa Es que Eso fue antes De que se cambiaran El El vaso De unicel A papel O sea El vaso Era de unicel No tenía por qué Salir Sí Pobre mío Sí Pues técnicamente Con el unicel Con el Con el caut Con la goma Esa No se podía salir No se podía resbalar Ahorita La que me acabo De acordar Es la del El niño Del farol Del campestre A ver A ver Cuéntese 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 Para empezar Para dar contexto Los que obviamente No son de aquí El campestre Es un club Es un club Que tiene espacio Para tenis Tiene bastante área verde Tiene área de golf Tiene piscina Tiene capa de fútbol Ahorita Son un poquito más chicos Pero o sea Realmente tiene Tiene varias cosas Es un área enorme O sea Es un área muy muy grande Te juro por Dios Que tienes estática Y pareciera que algo Va a asomarse Debajo de tu capa Sí Ya sé Ya sé Ya la he visto Y sí se ve cabrón Vengo a sacar Mi nuevo álbum Vengo a sacar Vengo a sacar Vengo a sacar Michael Jackson La masacuata La masacuata Ya te va a jarrar De la cola Noche ¡Voy a sacar El masacotex! ¡Pero dios! Me encuentro una Donde hayan tomado Foto del club En la noche Me sorprende Con todos los cursos De verano Por favor Si hayan los ruidos De atrás No se espanten Estamos hablando De leyendas Tú tienes ruidos Atrás Yo tengo un chingo De stat No 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 Es que Es que como Están viendo la tele Este Tienen un sonido Raro Y se oye cagado Por lo que Estamos contando A ver Bueno Esa se le pasó A una amiga En el club Campestre Lo que hacía Este Se supone Que Hacía un club Una noche Una noche De campamento Ajá La madre Que se creen Uy uy El club de la chica Lujuriosa Es que hacías ahí ¡No! ¡No! Yo digo que yo no fui a esa Yo fui a la segunda O sea yo fui a la segunda Y ese es Leo Ese es uno Es mi siamés Es uno de mis mejores amigos Este Es un amor Este Chicas Lujuriosas Algo te saben Puig Te descubrieron algo Te descubrieron algo Hijo mío Ok Te descubrieron que es Hijo de Gilgamesh Gilgamesh Así o no Que estamos hablando De la canción Oye pero Cuéntale lo que pasó Cerca de casa de Patricia Lo de la mujer caminante Aguanta 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 Déjame contar El campestre Vale vale Primero el campestre Bueno como estaba explicando Es un lugar enorme O sea es un lugar bastante grande Que tiene varios espacios Como de área verde Entonces lo que tiene esta madre Es de que En las noches Un día a la semana Cuando Bueno un día En las vacaciones de verano Hacían un club campestre Hacían una Una noche de campamento Donde tú te quedas Allá a dormir Ajá Hacían un recorrido Ese recorrido Lo hacían Aproximadamente A las Diez de la noche Bueno La madre Una de mis mejores amigas Se perdió Este Me sacan Le saco creo que unos dos años Este Y este Y Le estamos buscando Ella cuenta Ella nos contó Que ella de repente Se encontraba entre los O sea Se separó dentro del grupo Y se encontró dentro de los árboles Y de repente ya no nos vio O sea Todos traíamos nuestras lámparas Y de repente ya no nos vio Entonces ya estaba con la lámpara Y estaba buscando Y que llegó un niño Para eso Era que nos dividían como en tribus Nosotros estábamos en el tribu más grande Porque pues ya estábamos Grandecitos Teníamos como Creo que el límite Era 14 años Entonces o sea Nosotros estábamos como que Entre los 13 Los 12 ¿Fuiste niño scout? No fue scout Pero estuve en un curso de verano En un club campestre Ok Ah, eres niño scout No, era más deportista Era más un club de deportes O sea Era un curso de verano de deportes Más que de scouts Me huele a que Me dio curiosidad O sea No, no me da vergüenza O sea A mí me hubiera dado curiosidad Ser scout Este, pero pues no Hasta que te topes con un duende Y se te acaba todo lo lindo No, si es lo que me gusta Me encanta todo este tipo de cosas Estás tú Pero si bien si huere Pero bueno Continúa Este ¿Te chupó el duende? ¿Te chupó el duende? No, ya tengo duende En mi casa tenía Solía tener duendes Porque me O sea Escondían las cosas Y ya O sea Llego a ver Más o menos caminar Pero nunca Nunca me lo pude Pero bueno Ah, pero Pero bien que te chupó el duende No sabes que me chupó Este Bueno Lo que pasó ahí fue que Tigo De repente me dijo Que encontró un niño pequeño Como de 4 o 5 años Este Que traía una farola O sea Le dije que le pasó muy raro Porque tomó Traía linterna normal O sea Pero dije O sea Pinche niño mamón O sea No traía una farola Entendido Era una farola Pero traía como luz O sea Era una farola eléctrica Por decirlo de alguna forma Así me lo describe mi amiga O sea No era una pinche farola Que traía el pinche fuego O sea Pero se veía que daba Como que la luz Bueno Lo cagado de este pedo Es de que dice que llega Y que ya Es aquel que dice O sea Oye estoy perdido No pues yo también A ver Digo Dame la mano Dice que le dio la mano Y empezaron a caminar O sea Empezaron a caminar Y de repente Encontró al grupo O sea Lo logró Enborrín Comportarse al grupo Porque venía siguiendo Como al niño Que salió corriendo O sea Le agarró la mano Y salió corriendo el niño Y de repente Cuando volteó Para decirle Ah mira Ya llegamos El niño ya no estaba No mames Ahí sí aplica la de Para guiarla Ahí sí aplica la de Paul No mames Casi me cago de susto Oh dios Teníamos como O sea Ella creo que tenía 12 Y yo tenía 14 A mí me da gracia Porque todo el mundo Tiene sus anécdotas De infancia Pero A ti Señor Don Pui Que te va a encantar Tu nueva escuela Literalmente Para dar clases de inglés Te puedo decir Con toda la seguridad Del mundo Que ahí por la noche No es un lugar bonito Te va a chupar La yugo Sí Porque para esto Te voy a contar Una anécdota Que nos ocurrió A mí Y a mi expareja Este En la sección De Kinder Para esto La sección De la nueva escuela En la que tú estás Está la división De áreas recreativas Este El patio La cancha deportiva Este La sección Kinder primaria Y la sección Secundaria Más aparte La aula audiovisual Que está al fondo Para esto Nos envían A cuidar niños En la sección De Kinder Porque para esto Por las tardes Este Están Este Lo que son Clases Extracurriculares Como Para Control de la ira Clases de música Etc Y pues como nosotros Como poricultistas Nos tenían que obligar A Nuevo Control de la ira Tengo diciendo que Control de la ira No No funcionó Ete Ya ves Ya sé que no funcionó Pero No estás tan muerto ¿Sí? Quiero que me devuelvan Mi dinero Perros Señores Esa es una clase Gratuita Quiero que me devuelvan Mi dinero Perros No era gratuita Pagaba mil Pero bueno Dejando eso Dejando eso También te regalaban Lingotes de oro ¿Qué pedo? No Nada Nada Solamente Ni siquiera un triste Jugo Que Que estafa Ni siquiera un triste Y pedorro Jugo Esperas Es una escuela primaria Bueno El caso es que Con más razón Hijo de Bueno El caso El caso es que Nos mandaban A A ir por los Niños Que Se iban A pasear Por toda la escuela Porque como ya ves El colegio Es bastante grande ¿Qué te suena eso? Para esto Mi Mi Ex pareja Pues fue a buscar A unos niños De chiquitos Que se fueron A la sección secundaria Son por unas escaleras Este Y Y A altas horas De la tarde noche Ya oscureciéndose Pues todos sabemos Que más nos gana La curiosidad De saber Cómo se ve tu colegio A esas horas Pues Para eso Yo oigo Niños saliendo Corriendo A la sección De kinder Y en la sección De kinder Es el pasillo Más oscuro Después del audiovisual Sí Porque para eso Está todo bien Está bien techado Está bien Este Bien cerrados Pues en eso Pues empiezo A ir a buscar A los niños Así yo Empiezo a prender Los salones Y en eso Un salón No se prende Y empiezo A oír Las voces Que dicen Oye Estás perdida Mete 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 Estás perdida Eh Toma ventana Pero yo decía Tengo que buscar A los niños Y en eso veo Que los niños Se vuelven a salir A la parte de afuera Gritando Que habían sido Espantados Y yo así En plan de De Ok Y encontré a los niños Siento el jalón Y empiezan Los gritos Y así de Ok ¿De los niños o? No, no, no De lo que me decía Vete Ah La verga Pero con O sea Como Con qué tono O sea Como No Como un grito agudo No voy a hacer El grito de nena Porque literalmente No me conviene Básicamente un grito de Sí Así Así como lo hiciste Pero más este Más chillón Más chillón Obviamente no lo voy a gritar Tan alto Porque al final de cuentas Voy a terminar rompiendo El micrófono Exacto Ahora imagínate Que cada vez Que me acuerdo De todo el suceso De lo que ocurrió Este ¡Qué grito gemido! ¡Qué grito gemido! ¿Qué onda Rexila? Saludos para ti Máximo Yo estuve en esas épocas Las recuerdo también Yo era de los que asustaba A los que tenían curiosidad De ver la escuela de noche ¡Oh! ¡Oh, Rexila! ¡A la madre! Oye, estuvo chido Aguanta, vara Oye, Rexila Estuvo chido Tu stream Haz más seguido Gracias Aquí damos propaganda Soy un pío Son 50 centavos Nada, no es cierto Este Pero sí Así de anécdotas De esa querida escuela Tengo un putero Así que te digo Bienvenidos A tu A tu nuevo empleo Te va a gustar La sección kinder ¿Cómo te explico Que doy online? ¿Cómo te explico Que maestra de línea? Salvado por la campana Por ahora Hasta que digan No, pues No, pues Las clases presenciales Van a tener que ser En persona Yo no soporto Yo no soporto Un salón de secundaria Te soporto Un salón de prepa Pero nunca te soportaría Un salón de primaria O secundaria De ahí Justamente de ahí ¿No has visto Los salones? O sea ¿No te has hecho Por ir a ver? Sí, sí los he visto Yo estudié ahí Sí Y yo también Güey ¿No te da pánico? A la madre Yo no lo soporto Güey Yo no lo soporto Yo no lo soporto Aguanto La de la universidad La de la universidad Todavía ahí Sí podría estar sola Y valerme Tres chustos Ah, lo de verdad Está bonito de hecho Ajá Pero de secundaria Y de De Y de primaria Yo nunca Es más Te cuento una anécdota Que no me pasó a mí Pero sí Pero sí le pasó a mi hermano A ver Para eso Pero no había nadie Para ese momento Él estaba oyendo música En su celular Y en eso Oye estáticas Güey Pero imagínate De estar en tu Pinche MP3 De teléfono Oír El sonido de estáticas Con el sonido De la electricidad Chocando Mientras va subiendo Cada escalón Y es MP3 Ni para decir Que es radio Güey Y al momento En que llega Al último piso Güey Ve la figura De alguien parada Al fondo De donde está El laboratorio Simplemente Deja los exámenes En la mesa Como Dios manda Y se retira Nada más dice Aquel Que entre más pasos Daba Hacia abajo Más recuperaba El sentido Su teléfono O sea Su teléfono Empezó como que A volver a jalar bien Y en el momento Viva bajando más Ajá Dios mío No No si en esa No No si en esa parte Nunca pasa eso Porque yo he ido Varias veces Y a mí no me pasaba eso Sobre todo de día Pero tú solito En la noche Que te pase eso ¿No te hace dudar? Tal vez Ante Strau ¿Tienes alguna leyenda O anécdota Así terrorífica Que te haya pasado De tus años Con Patricia O con Fanny? Más que nada en lugares Más que nada en lugares De aquí de Cuadra O sea Como que lugares así Como que Un dato curioso No sé Bueno Hasta ahí debes saberlo Tú también Porque tú vives En la misma En esa colonia Del tesoro Donde estaba La primaria Benito Juárez Un día Un día Se nos ocurrió Quedarnos en la nochecita A jugar Y dijimos Bueno Vamos a jugar Fútbol No había pedo De hecho Hasta le tuve que inventar A mis papás De que Íbamos a hacer una tarea En casa de un amigo Porque de plano No me dejaban Y bueno Como mi primo Básicamente vivía Al ladito de la escuela Nos quedamos ahí A jugar fútbol Ya eran las Las once Y dijimos Ok Creo que Ya le paramos Luego vemos que Hay una silueta De un Hola No O sea Vemos que No Ahorita No 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 escuché nada Yo si Yo si oí un Hola Verdad Escuché como algo De fondo Antes ¿Dónde andas? Aquí te oí En tu casa En la chamba O caminando Estoy Estoy jugando Ahorita Dragon Quest Ah Ya estás en la casa Si estoy en la casa Estoy jugando Dragon Quest Comiendo menos Molletas Bueno Sigue con los Del juego Ah si Mira Aquí el pedo era Que un cuate Se llamaba Francisco Ve que Hay una silueta En la escuela Y el vigilante Ese día no fue Le dijimos Que pues Si Que no podía estar Dentro de la escuela Que como se metió Nos Nada más Alcanzamos a escuchar Tengo que Tengo que terminar Ah Escuchó esa leyenda Esa madre Ya la he escuchado Otras personas Otras personas Igual he escuchado Que de repente Le preguntan Cuando le preguntan Es que Es que Es que Tengo que terminar Tengo que terminar Wey que horrible Wey que horrible Wey morir de No poder haber Terminado Y de repente Y de repente De repente Escuchamos que Que nos llaman Porque mi Mi tío Me dijo Kevin Que estas haciendo aquí Pues me cacho Para acabar Dice Ah nada Estaba Dejando a unos Compañeritos Del Porque yo era el mayor Pues eh Pero no viste No viste a ese niño Que esta ahí Cual niño El que le dijimos Si vi que le esta hablando A alguien Pero pues no habia nadie Como que no habia nadie No habia nadie Y era un niño Podiamos ver La silueta De un niño No mames Nos sacamos Un pinche susto Y luego Luego de la mañana Cuando le preguntamos Al vigilante Si no Si no habia una Manera de entrada A la escuela Me dije Dijo que no Que todas las puertas Estaban cerradas Y que No habia nada No mames La madre Que puto miedo Yo creo que Es evidentemente terrorífico Como para acabar por hoy No No Yo tengo Una Que Que Esa si Te va a cagar Puig Porque gracias A que A que Mi estimado Dante Yo la que tengo buena La voy a guardar Para Halloween Así que No se No 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 Esta la tengo Y al fin y al cabo Tu te estas trabando Mucho Yo tengo los sonidos Raros Y Dante Está presente Ah pues Estamos hablando De cosas Su 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 Te contamos Algo Que Nos Pasó A mi Y a mi Papá En tu Biblioteca Enfrente de tu Casa A ver Dale Tampoco De tantas Subicresiones Ya sabe el nombre De mi Colonia Ya sabe la Biblioteca De repente Voy a tener Alguien aquí Voy a tener A Máximo Tocando mi Puerta Y dame A comer O a Yenshiro Bueno Para esto Mi padre Estaba aún En la universidad Yo tenía como Unos 5 o 6 Años Y en eso Pues ya ves Que la biblioteca Abría hasta Las 8 o 9 De la noche Más tardar Muy raras Veces se quedaba Tanto tiempo Mierda ya me cacho Me devuelvo Pichón Máximo Pues va Este Mi papá Pues tenía que hacer Investigaciones Y pues yo me quedaba En la sección De plantas Animales Este Y Pues ya sabes La sección infantil Mientras tu padre Estudia Para esto Pues Yo tenía como 4 o 5 años Más o menos Este Ya la biblioteca De allí Ya estaba abierto Sobre todo Porque aún No estaba Pavimentada La sección De la universidad Del sotavento O sea Mi padre Era de la sota Pues ahora Imagínate Cabrón Que para esto Esa noche Mi papá Y yo Nos quedamos ahí Este Y en eso La señorita De la biblioteca Ve que Alguien está pidiendo Con desesperación Ayuda Porque se sentía perdida Pedía ayuda 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 Y la señorita Trataba de calmar A la chavita Que todavía me acuerdo Como entre sus 15 20 años Que pedía auxilio Corro Ayuda Y nos estábamos preguntando Qué pedo Sobre todo yo Porque me decía Mi papá No te estás acercando No te vayas a acercar A esta persona Y le digo Papá Esta persona No tiene piernas Está flotando O sea Pero Estaba La La de la La de la tienda O sea De la biblioteca Y si si Estábamos La de la biblioteca Mi papá y yo Y pues Nosotros nos habíamos dado cuenta Que la Que la chavita No tenía piernas Wey O sea No traía nada Estaba flotando Y para eso Yo me doy cuenta Wey Mi papá y la bibliotecaria No No habían observado Ese pedo Wey Y para esto Y para esto Para esto Este La chavita Se sale corriendo Wey Se sale corriendo A pedir ayuda Se sale corriendo A pedir ayuda Wey Y de repente El bajo del vestido Se le dieron Dos patotas Y salieron No ni madres Wey Sabes que pasó Después de eso Se paró de manos Y se fue para de manos No Para esto Este Solo había dos formas De salir de tesoro Que hasta la fecha Lo es Por la parte de atrás Que es la entrada Justamente para Ir al sotavento Que aquella época No estaba tan pavimentada La otra era por la parte De enfrente Para eso Nosotros nos fuimos Por la parte de enfrente Viejo Y en eso Nos dimos cuenta Que había un choque Y en el choque Estaba justamente La chavita Que pedía Ayuda Ya muerta La entrada La mera entrada Me dice mi papá No voltees No voltees Yo como buena niña Ya iba doña pendeja A voltear Y me doy cuenta Que es la misma vieja Que había pedido ayuda Ahí en la biblioteca O sea Pero el papá sobrevivió O sea Solo la niña se murió No, no, no No, no, no O sea No era una niña Güey Era como entre 15 20 años Era una jovencita Ah, como 20 años O sea Como joven Ajá Ajá Joven adulto Pidiendo ayuda Y miramos Mi papá Y yo ¿Y contra qué chocó? ¿Otra otro carro? Contra otro carro Pero ella estaba ya toda Sagretada Toda muerta Toda hecha Hecha mierda Güey Sin piernas Sin tu yoyo No se vio Güey Solo vemos la cara Aplastada Literalmente Viéndote A A tu rostro En plan de Güey ¿Qué crees? Estoy muerta Ah, o sea Acababa de chocar apenas Y todavía no había llegado Absolutamente nadie ¿Y el otro Con tu pedo? ¿Se echó la fuga? Güey No se sabe Nunca Nunca vi eso Para esto Pues estaba bien chocado Los dos bien tronados Entonces Yo no hice a ver El otro auto Yo vi el de la chava Yo vi a la chava Cuando me di cuenta Como buena niña Me di cuenta Que era la chavita Y desde ese momento Me dijo mi papá ¿Cómo te explico Que los fantasmas Son reales? Y desde ese momento Yo dije Diablos Te espejo Que necesito Irme a cambiar Los pantalones ¿Eh? ¿Qué? Desde ese momento De cómo te explico Que necesito Ya cambiarme Los pantalones Pinche morra Pinche morra Sin piernas Sí, güey Pero de todo Es que mi jefe No sabía Cómo explicarme Las cosas En ese momento Tan chavita que soy Con eso que todo Como niño mal pedo Lo primero que voy a preguntar Es cómo salió corriendo Si no tenía piel No El pedo Es que por mi crianza Güey Yo dije Mierda Cómo me van a explicar Esto a mis padres Ahora Lo vi un fantasma De la misma manera Que explican Cómo Cómo son los Las flores Y las abejas De la misma manera Te van a explicar Este pedo Cuando mamá fantasma Y mamá fantasma Se quieren mucho Lanza anectoplasma De su Que asco Plasma anectoplasma Por todos lados Y quedas todo Batido en todo el área Guacala Y cómo nacen Los fantasmitas Cómo ¿Qué quieres que lo diga? Sí, sí, sí Cómo nacen Cómo se le Denomina A los mecos Coge Señora Tu hijo Se cayó Se trasfrentó No lo voy a empujar Si no tengo Músculos Hago Hace de gritos Güey Bueno Ahora sí Creo que esta es Una muy buena idea Una buena historia Para acabar el podcast Tal vez Quiero guardar Las demás Para un anecdotario De Halloween Güey Tiene que haber Al menos una leyenda Que no sea de terror De Coatzacoalcos Una ¿Alguna leyenda ¿Alguna leyenda fantástica? Aparte de por qué La colonia tesoro No Siento yo que Nos faltó Una A ver Como cuál O sea La del pirata No fue tan fantasma Fue más como No ¿Cómo se llamaba? Lo de La bendición Es por parte De las sirenas Las nereidas Pero No 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 Se decía Que aquí Este En Donde son Las escolleras Se pueden ver Este Sirenas Cosa que no Le quiero contar Esta historia A mi hija Porque si no Va a estar Chingue Jode Pero se dice Que Si llegas a ver A una de las sirenas Tienes una probabilidad De que te hagan Unas ciertas preguntas Dependiendo De De cómo vayas A contestar Y con la honestidad Que lo hagas Si te va bien O si te matan Los hermanos Los hermanos Carión O O la barra No mames Así de ¿Qué quieres? Camarón O cangrejo Cheviche La respuesta correcta Te cumpliré un deseo Bueno Si te soy honesta ¿Cuántas desapariciones En Cuetza Por parte del mar No ha habido Wey Ay pero Wey Hay algo Hay algo Que todos los de aquí Sabemos Y es que No te debes Meter a la playa De aquí Y les vale No es que Y el pedo Los que se meten Son los Los turistas Wey De aquí también He visto Que se mete Gente No me chingues Si pero se meten En la orilla No se meten A la playa Se meten Nada más A estar ahí Contorreando Ay no te quedas Hay gente Que si se meten Nada más A los burros Si wey Es más A ver Que sabemos Nosotros Los cuatzacoalqueños Que es de ley No hacer aquí En Cuatza A ver Así como Un manual De supervivencia En Cuatzacoalcos Una no te metas A la playa No No vayas Debajo Del puente Uno Si hay tenis Colgados Aléjate Ah madre Espérate Eso es cultura mexicana Completamente mexicana Este No ¿Cuál más? Ah nada Que como A ver Una regla Que te acuerdes De aquí De Cuatzacoalcos Como manual De supervivencia En Cuatza Ah si Si hay descuentos En restaurantes Por camarones Este Por Jaivas No los comas Cualquier restaurante Aquí en Cuatzacoalcos Se puede Se puede matar A ver A ver A ver A ver A ver Ajá Estoy pensando Estoy pensando No ir al tesoro En bicicleta Hey Ja 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 Ah verdad Ah pero si A las 4 de la mañana No ir allá Yo vivo aquí A las 4 de la mañana También vivo Los Lo sé Pero Pero Literalmente A un cuate De aquí De Dante Strauss Literalmente Lo Lo agarraron A cachazos Hace poco Y justamente En tu colonia En tu colonia Si yo No voy a decir nada Yo sé que donde vivo No está tan bonito Que digamos En ningún lado De Cuatzacoalcos Dime algún lado De Cuatzacoalcos Que sea bonito Si de hecho No decimos miga Con dos g's Eso sería racista Bueno Que racista Sería el Como lo tomen Uno con el término Pero bueno Eh le decimos Juancho El miga Por negro Porque el wey Está Está negro Negro Pero 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 Eso es que Este Este men Ha tenido Un mil De desgracias Pareciera que Que de plano Le echaron la sal O mal de ojo Porque solo a él Le han pasado Mil y un desgracias Es el yuyin del grupo Si técnicamente Es un yuyin del grupo Porque En una de esas Le tocó ir allá Al trabajo De donde está La Eh Como se llama El puerto marítimo Ajá De aquí De De Puerto Malecón Como se llama Ah Api Api Le tocó Este de Vaciar un cargamento De De un silo Le dijeron Wey Ten cuidado con eso Eh Sácalo bien Y no vayas a agarrar Del fondo Porque te va a caer En encima todo Y era Grano de maíz El muy tarado Quería terminar Las cosas Que hizo Empezó a A sacarlo todo En chinga loca Pero no se dio cuenta Que estaba agarrando También del fondo Cuando ya hizo El hoyo Casi un socavón Le cayó encima Toda la pila Quedó literalmente Enterrado No manches Eso fue por su propia estupidez Lo sacaron en chinga loca No Lo sacaron en chinga loca Y por mi puro milagrito Nada más se lastimó Nada más se Lastimó las piernas Porque hasta eso De la presión Lo pudo haber matado Pues sí Obviamente Sí Pero se la liberó La muerte Luego Lo segundo Después de salir de ahí Y después de Hospitalizarlo Para revisarlo bien Lo terminan asaltando No manches Semanas Desde esas Una semana Después de que Le dieron de alta Y después Le pasó Una desgracia Bien jodida Segura Según lo que Contó Fue que Se salió A comprar empanadas A medianoche Un chingado Sale a comprar Empanadas A medianoche Pero bueno El chiste Es que Sale No escucha A un güey Que va hecho la mocha En su carro Lo atropella Lo atropella Y para su desgracia Pues el impacto Fue tan duro Que lo dejó En silla de ruedas ¿O sea El güey está en silla de ruedas? Actualmente Después de Un tiempo de terapias Ya se Pudo recuperar La muerte de las piernas Pero estuvo dos años En silla de ruedas Para ese año En silla de ruedas Él se va A pasear Con este Este chavo Y aparte Con otro cuate Lo Lo gracioso Es como terminamos Diciéndole después Pero Dicimos de apodo ¿Cómo? Toro sentado Ay que hijos de puta Bueno chicos No es que lo Porque Lo último Le decíamos Todo sentado Por indígena No Por cornode paralítico No mames Ahora sí Ahora sí Ahora sí No tengo que despedir Porque tengo unas cosas Todavía que hacer acá De parte del trabajo Y pues la verdad Estuvo poca madre Muchas gracias por acompañarnos Dante Shari ¿Con qué se quedan? ¿Con qué historias se quedan? Yo me quedo con La La señora Aventando A la señora Aventando al bebé Psicoquinético La de la casa del centro Yo me pregunto ¿Cómo chingada Madre La señora No se le ocurrió Otro plan Güey Es que Es que la historia Es genial O sea La historia Es estúpida Amando poder Es parte De la cultura Cotsacualqueña Güey Se nota Claro Sí Yo me quedo Con la leyenda De Medicentro Ah Medicentro está chido Este ¿Tú Dante Strau ¿Qué leyenda Prefieres quedarte? ¿Con la de La Benito ¿Cuál es? Ah no mames Sí Definitivamente Sí Se me da miedo Bueno chicos Gracias por acompañarnos Nos vemos la próxima semana Con más temas Tenemos que llegar Si en el día correcto Con el podcast Que nunca debió existir Y gracias a ustedes Esta madre existe Vamos a hacer una Raidsinha ¿Quién está conectado? Darag Green ¿Está Darag Green? Ah Está Darag Green Vamos a hacer esta Darag De la rata que nos hacemos a Darag ¿Está viendo los Simpsons? ¿Qué? Ah no es un comercio Vamos a Darag Sí Ah Qué bien Sobre todo a nosotros Por cierto Este Aquí el estimado Puig va a tener un evento Mañana No 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 Porque no puedo invitar A más gente Póngale con sacolcos Porque le voy a tener que pagar El pasaje después Ah rayos Espérate Pues la idea Es que vayan a ello No, no voy a transmitir el video, es mucho pedo Y me ocupo muchos megas y de por si ocupo La esa para poner los deals Luego les cuento Bueno chicos Y manden un saludo a Darak Bye chicos Bye